Frutería La Única Aquí tenemos el caldo de res, el caldo de pollo y el riquísimo caldo tlalpeño ¿Dónde está Frutería La Única? Aquí en la zona del río por el Boulevard Sánchez Taboada Estamos en la Plaza Cuauhtémoc para mejor referencia porque Tijuana es una ciudad de referencia A un costado de Total Fitness donde está aquí la televisora azteca A un lado el restaurante japonés Wasabi se encuentra Frutería La Única Aquí cuenta también con servicio a domicilio especialmente para la zona del río Comunicándose al 686-1132, un servicio rápido Recuerde que Frutería La Única, una de sus características principales es que selecciona cuidadosamente su producto Y le repito, independientemente del servicio de frutería que son los tradicionales platos de fruta Una buena malteada, un buen licuado, un buen jugo, encuentra usted un menú sumamente amplio, una gran variedad de platillos Y como le decía hace un momento con productos cuidadosamente seleccionados Es una frutería como usted lo ve con muy bonitas instalaciones, muy cómodas, modernas Para que usted se sienta muy pero muy agradable al llegar aquí a Frutería La Única en la zona del río Nosotros continuamos con esto que es el sabor aquí en Tijuana ¡Gracias!